Sí, bienvenidos una vez más a los resúmenes de las carreras de Ipica TV. Hoy tenemos Goldstream Bar y Golden Gaze Field. ¡Disfrútenlo! Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. ¡Vuelve! ¡Aquí está la raya! ¡Ganó ahí está en Correa! ¡Segundo Tis Luna! ¡Tercero Machomanía! ¡Cuarto para Fan Spirit! ¡Carol Tis Luna! ¡Ganó ahí está en Correa! ¡Segundo Tis Luna! Por el centro, Gran Reserva contra el 7, Classic Melody que se defiende, domina Classic Melody, insiste, Gran Reserva por la parte central de la cancha, trata de placerla, domina la número 7, Classic Melody, insiste, Gran Reserva por la parte externa, Gran Reserva por fuera Insiste Classic Melody Cabeza a cabeza Pasó Gran Reserva con Jaramillo Ganó Gran Reserva Segundo Classic Melody Tercero Nadiu Cuarto para la yegua Paola Sting Munlaisi pegado a la baranda interior Está bien duro Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reef Para Shanghai Swihara por dentro Desde el fondo el 4 Munlaisi es la que más corre Por la parte central de la cancha Se defiende Shanghai Swihara Y por dentro Sissi Kubochti también corre mucho El 4 Munlaisi La número 6 viene a decidir la prueba Sissi Kubochti por dentro Y por la parte externa Munlaisi Que está a la raya Ganó el 6 por dentro Segundo Munlaisi Tercero Shanghai Swihara Pareado con el 8 el Piles Ingresar ya a la recta final de Ghost Reef Para dominar Richard de Grey la prueba Trae ventaja de tres cuerpos Kenane está en el segundo Con Fortune Friend en el cuarto Aparece Sissi Kubochti Pero se escapó el pupilo de Juan Alvarado Con el campeón de Venezuela Y la especialidad de la caza De punta a punta Parando muy fácil Les metió la recta Richard de Grey Segundo Kenane Tercero Fortune Friend Cuarto Sissi Kubochti Quinto para el ejemplar View Trice Último para el ejemplar Dropkick Sigue segundo en 1-13-2 Para los 6 furlones Cuando ingresan ya A la recta final de Ghost Reef Para dominar Duke Con Monroe Maturín muy exigido Está en el segundo No 7 cuerpos Pero que va Se les va a venir prácticamente De punta a punta El pupilo de Laura Casares Con el brasilero Ademar Santos Galopando Ganó el 5 De Hugo Monroe Segundo Maturín Tercero Sellismundo Cuarto Cansado Sheldor Quinto Para el ejemplar Día de sorpresa Último Vixas Experience Queridos amigos Los invitamos A degustar La más rica Y deliciosa Comida internacional En Christine's Lee Restaurant Saboree Los platos Más exóticos De Asia Mientras disfruta De las carreras De caballos Frente al Walking Ring De Goldstream Park Christine Lee Restaurant Abierto diariamente Desde el mediodía Y hasta las 11 De la noche Para más información Visite nuestra página web ChristineLee.com Sigue 1-12 de carona de Jeffrey Sánchez. A la recta final de Ghost Reimpar. Domina Max Knockout, que está duro en punta con Relu Gutiérrez. Ventaja de dos cuerpos. En el segundo Champagne O'Mee. En el tercero de Misty Josh. Dominando Max Knockout. La competencia trata de regresar por fuera. Champagne O'Mee contra el puntero. Champagne O'Mee. Se lanza firme por fuera. Champagne O'Mee a medio cuerpo. Champagne O'Mee. Manso va a sorprender. Aquí está la raya. Ganó Champagne O'Mee. Segundo Mag Knockout. Tercero de Misty Josh. Cuarto manicomio. Quinto para Brighastor. Último para Riverfront. Qué carrera de Jeffrey Sánchez. Lo líquido en raya. Inglés a la recta. Ingresan ya a la recta. Dominando Bacara Fashion. Vuelve Bella Tormenta por la parte interna contra la puntera. Bella Tormenta contra Bacara Fashion. Que se defiende. Domina Bacara Fashion. Dominando la número ocho. Insiste Bella Tormenta por dentro. Bella Tormenta con Jaramillo. Vuelve a la pelea y toma la punta. Insiste por fuera el ocho. Bacara Fashion con Roberto Alvarado Jr. Vienen para un gran final. Por fuera la líquido del ocho. Segundo Bella Tormenta. Tercero Disposibilidad. Cuarto para Nacho Mamá. Amigos ven y disfruta este viernes con nosotros en Goldstream Park. Tenemos un programa con nueve competencias comenzando a la una y cuarto de la tarde. Recuerden que como todos los viernes tendremos concierto gratuito abierto para todo público al finalizar las competencias. Así que ven y disfruta con nosotros en Goldstream Park. Goldstream Park. Mira Silvertoon ataca a Furison por la parte externa. Trata de comprometerla. Furison por la parte central de la cancha. Trata de desplazar al dos. Silvertoon que se defiende. Domina Silvertoon. La competencia trae pescuezo. Insiste. Furison para el segundo. En el tercero sigue atropellando la número ocho. Dominando el ocho. Silvertoon que trata de sorprender. Furison está segunda. Silvertoon en punta. Ganó Silvertoon. Segundo Furison. Tercero para la número ocho de Underblicks. En cuarto para Teacher Drama. 81 en la pizarra. Otra sorpresa esta tarde. Paulina Silvertoon izer. Enfim girderen. Veganza. Gracias. Gracias.